A número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Angelines Fernández como la Bruja del 71. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y luego en la chica. ¡Hijol! ¡Hijol! ¿Qué? ¿A dónde vas, canica, nada? ¿Por qué estás jugando con mi pelota? Pues porque... ¿Juegas conmigo? No, porque se me sucia mi camisa. Pues te la quitas. ¡Ay, que no! Porque me da catarro. Pues te suenas. Pues no, porque no tengo pañuelo. Pues con la camisa. Con razón, ¿tais esa ropa tan cochina? ¿Qué no sabes que ya pronto vas a ir a fiesta de la buena vecindad? Sí. ¿Y con qué vas a venir? Con hambre. Bueno, quiero que con qué ropa vas a venir a la fiesta. Ah, pues todavía no sé si con esta ropa o con la vieja. Tú vas a ser la lástima de la vecindad, tú. Todo el mundo va a venir con ropa nueva. No es cierto, para que te lo veas que no es cierto, porque el don Ramón también va a venir con la ropa vieja. Ah, sí, no es cierto, porque hoy me dijo la chilindrina que el don Ramón ya se ve a comprar ropa nueva, así que va a venir con la nueva. Para que te lo veas que no es nada de cierto. ¡Chilindrina! ¿Verdad que tu papá va a venir con la vieja? ¿Cuál es vieja? Pues la de siempre. Pues no es cierto, porque ella tiene una nueva. ¡Niños! 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 ¡No es el colmo! ¡Siempre peleando! ¡Parecen perros y gatos! Bueno, yo era a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron este par de dos? ¡Niños! ¡Niños! Bueno, pero alguien te tuvo que hacer algo. ¡Sí! ¿Quién? ¡Tú! 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 ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué cosas? ¡Chilindrina! ¡Oye, chilindrina! ¡Chilindrina! Digo, ¿a alguno de ustedes me puede decir qué le pasa a la chilindrina? ¡¿Quién sabe?! 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 ¡Ahora menos que nunca! ¡Sé nada! Don Ramón. Don Ramón. ¿Qué? ¿Es verdad que falleció un pariente en el de usted? Ah, bueno, sí, sí, el tío Jacinto. Pero sabe, era un paciente muy lejano. Es... ¡Chamble! ¿A poco por eso estaba ayudando a la chilindrina? Ay, permítame que le den. Ni más sencillo que esta vez. ¡Ay, mamá! ¡Ay, muchas gracias! Pero... Créame que lo siento mucho. Ay, muy amable. Gracias, pero... Créame que esto. ¡Pues no! Sí, lo siento muchísimo. Lo siento de veras palabras. ¡Me agradezco, Le... ¡Se lo digo con todo eso! Le agradezco mucho, Le... Pero mire, de veras en serio, no es para tanto. ¡Aaah! 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 ¿Sigue llorando? Pues claro, si ya sabe que ha muerto su tío Jacinto. Bueno, pues ya le dije que era un pariente muy lejano. Es más, la chilindrina ni siquiera llegó a conocerlo. Pero ella llora al saber el dolor que lo embarga usted. ¿A mí? No, si le estoy diciendo que ni yo No, de recién Hay que ser fuerte, don Román Pues estoy tratando de ser fuerte Pero usted está más fuerte que yo Perdón, mi hijo Pero es que yo también estoy conmovida Bueno, pero no conmigo, ¿verdad? No, 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 perdóname No quiero decir que estoy muy apenada Ay, es que no somos nada Ay, usted menos Digo, digo, digo Sí, 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 ya sé, don Ramón De todas maneras Ya sabe que tiene usted una buena amiga Si viera que tengo varias Digo Sí, y dígame usted, don Ramón ¿El pariente muerto le legó algo de herencia? Así como no, mire Este trajecito Ahora verá, aquí está No es una cosa del otro mundo No sé Pero mi Este trajecito Está usado, ve Pero no quiero que nadie lo sepa Es que hoy en la mañana Le dije a la chilindina Que me iba a comprar ropa nueva Para la fiesta de la buena vecindad Que está muy próxima Así que por favor No vaya a decir nada No, no, no Mi boca es un sepulcro Con razón de repente huele tan raro Digo ¿Dije algo? Con permiso Dijo monjito Y se va a tomar un café Dijo monjito Dijo monjito No, no Mi favorito Dijo monjito